¿Qué tal mis amigos? Saludos, el presidente les da un quemón a los reporteros que están ahí sentados pero miren nomás, esta reportera, quiere saber de los yetas, de las camionetas machuchonas y mi pregunta es, ¿por qué no le preguntaron sobre el avión presidencial a Peña Nieto o a Calderón? ¿Por qué nunca preguntaban nada? Porque ahora Andrés Manuel López Obrador están al pie del cañón López Obrador no se puede echar un pedo porque luego luego lo empiezan a criticar ¡Qué poca madre! Saludos mis amigos El Nacional de Transparencia ordenó que usted dé información respecto de los coches que utiliza para trasladarse Sabemos que son unos yetas, nosotros también habíamos ingresado una solicitud de transparencia preguntándole exactamente a quién pertenecen estos coches cuando usted presentó la declaración patrimonial nos había comentado que pertenecían a su esposa pero en la declaración que nos presentó de ella los coches no venían preguntamos vía transparencia si pertenecían a usted, a su esposa no sé si a Morena, incluso Morena Ciudad de México o si Presidencia los había adquirido pero nos dijeron que desconocían esta información entonces si nos puede decir a quién pertenecen los yetas, presidente y qué otros coches utiliza para trasladarse, por favor Pues nada más los yetas y cuando salgo las camionetas por cuestión de que son más fuertes para la carretera me he trasladado en camionetas pero aquí en la ciudad con los yetas pero hoy lo informamos esos son los vehículos, los yetas me siento muy bien con los yetas ¿Y cuántas camionetas tiene para salir fuera? Pues no sé, pero sí, miren, se vendieron no sé cuántas y todavía quedan este, habían como 50 camionetas unas machuchonas así, este, blindadas que me daría pena subirme a una camioneta de esas pues, es como el avión presidencial ¿No se subieron ustedes al avión? Algunos sí algunos sí se subieron bueno, era impresionante según me cuentan subieron algunos y les dijeron este, fíjense la obediencia que había antes cómo hemos avanzado los subieron les dijeron no pueden grabar nada no pueden filmar nada y los bajaron les mostraron el avión y no salió nada en los meses ahora la vida pública es cada vez más pública y es de celebrar la transparencia entonces, este también hoy te damos lo de las camionetas para que tengan la información o sea, cuántas se tenían eran muchísimas y con cuántas nos quedamos para estos viajes lo de los en su cara mis amigos en su cara se los dice algunos de ustedes se subieron ahí y obedecían como perritos falderos punto eso es ¿por qué se enojan tanto los periódicos con el presidente? punto eso es ¿por qué se enojan? porque el presidente les dice en su cara vámonos nada de que mande escondiendo igual la reportera seguramente a sus patrones le dijeron vas y preguntas esto para que hagamos ruido por esto para que las redes tengan algo que platicar de esto y vámonos la verdad es que a veces da risa para que pregunten por un Jetta un Jetta no sé el valor que tenga el Jetta en el que se mueve el presidente pero no preguntaban por los camionetones blindados carajo qué vergüenza en fin saludos ay regálenme un like y suscríbanse al canal saludos